Ah, dos caminos. ¿Y un destino? Dos. ¿Cómo era? Dos andores. Dos mujeres. Ah, eran dos mujeres. Vas, eres de México, por favor. Más respeto a tu cultura. Mi respeto a mí mismo se acaba de perder. No, Archit el novelero era. Sí, sí, sí. Tremendo. Oh, mierda. No había nada ahí. ¿Qué haces disparando? No, es que te vi que te movías raro. Me asusté. Movimientos sospechosos. Me asusté. Oh, a Babs le dicen al policía. ¿Cuándo pa' tu house? Para. ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? Para las reales chelas. Oh, como que nos amanecemos tomando esa idea, ¿no? ¿Por qué no me gritaron? No, no, tú estás en México. Ojalá, tú te desapareciste. Ok, estaba arriba. ¿Por qué nomás a mí, coleados? A Greedy también. No, yo se esquivo, eh. Sí, pero me volvieron a apuntar nomás a mí. El que estoy encantando, no, este se esquivo. Martyrs Guard. Oh, shit, no entré. ¿Se desentraron? Ay, no. ¿Él será Martyrs? No lo sé. Habría que preguntarle. Puto otro mago, güey. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas, güey? ¿Tres? Ah, sí. Bueno, voy por la tercera vez a mi entrar. Yo claro. No. Me bajas la vida, estúpido. Mi error. Una cucaracha está... Por su piel. ¿Mi cara? Uy, mi error. No. Su error cuesta caro. No, cuidado. ¿Qué hace? No, estoy creyendo. El cuerpo, el chico se protege. Mi cuerpo inerte está por aquí. ¿Por qué te...? Ah, verga. Oh, me mató uno. Voy a darles a los que queman. Cuidado, hay uno que queman. Se muere, se muere, se muere. Usted muere. ¡Ey! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Estoy en llamas. ¡Hang! Storm Crystal. Ojalá que un arma muy buena porque mi arma ya... Ya llegó a su turn. Lo que puedo hacer ya. Ya, ya. ¿Ya está nivel 20 o qué? No, nivel 10 se queda esta arma. Ah, che. Sí, me consumió un simulacro. Esas cosas que usan para subir al nivel el... ¿Cómo se llama? El corazóncito. No sabía que había límite de esa cosa. Digo, asumí que tenía que tener algún límite, ¿verdad? Pero no... ¿Tan pronto? Me pareció muy bajo el límite, la verdad. ¿Sí? ¿10? Devolveme mi dinero. Y para lo que nos falta de voces, según lo que dijo Archie. No le creo, Archie. ¿A quién entrenás? Voy al pipi. Dale, dale. Y yo también voy al baño. Oh, yo también voy al baño. Pipi break. ¿What? ¿Vap? Oh, lo vi por abajo. Sí, sí, sí. También. Te tiré arriba y luego me dio la gasa y luego... Ya. Ya, ya hemos llegado ahí. Pops. Todo está sin explorar. ¿De qué mierda te haces? Ah, es que fue la aventura. Sí. Al otro lado, pendejo. No agarres a Gris cuando digo pendejo. ¿Qué? Así soy, pero se siente feo, güey. Tiene náuseas mi personaje, güey. Lo han embarazado. Ey, Babs. ¿Qué pasa? Vente. ¿Quién? Cabrón, se hicieron culeros. ¿Qué pasa de por encima mío justo cuando lancé el hemorragio, pendejo? O un... Grey, una lagartija atrás tuyo. Cuidado, 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 cuidado. Esta Friendly Fire no me gusta. ¿What? Hijo de puta, güey. Te acabas de matar, culiado. Oh, shit. ¿Qué mierda me disparan? No. ¿Qué estás feo, güey? ¿Qué quieres que hagan? No, culiado. Por tener... Ok, no tienen... Es en acá. Le dije que se vayan para el otro lado. Da huelguita, güey. Perdón. Me cagué, perdón, güey. Me dio miedo. Déjame en paz, hijo de puta. What? Hay uno que se retransporta. Es así, a la vía. A la vía. Uy, lanza, fila. Pendeja. Es que... Es que te deshíbole a ellos, güey. Ya, pendeja. Escucho uno gordo y grande. Nah, ya me moría, la verdad. Ríe, el archi. Nada de ese grave. De nada. Uh, güey. ¿Qué será abajo, güey? Juega. Ah, puta. Ah, está cambiando. Nice. Primero. Bien grande. ¿Es el que se quedó enojado ahorita? No. Ah, se bajaba el TP. ¿No controla el TP? Tiene lances. Tiene que regla. Tiene que regla de... ¡Vuelan, güey! ¡Vuelan, güey! ¡Ah, mierda! ¡Ah, era Slug! Men, me asusté. Para hacerte en esto, lo más pendejo que te pudiste morir fue ahí. ¡Ay, es en serio! ¡Ay, no puedo! Ya, matenme, matenme. ¡Güey, ese soy yo, pendejo! Ven, por primera vez se me confundí. ¡Güey! Me bajaste toda la vida, cabrón. No, pero... No, te puedes estar delante de mí. ¡No, pero! ¡Iba a robar por el otro lado! Estaba muy bien ensayando. Si te puedes estar delante de mí. ¡Avisa, güey! Se moré. ¡Se moré! Se murió. ¡Ah! A la segunda, chicos. Estoy orgulloso. ¿Cómo que la segunda? ¿A la primera? No. ¿Quieres trae? ¿Cuántas veces me morí? Ah, bueno. En la edición no se ven. En la edición la pasamos con la primera A la primera chicos Que no se cambian ítems Uvab se ve genial weón Parece un personaje de Zelda Has jugado un Zelda? No, pero las armaduras son básicas En Zelda no usan armaduras ¿De qué mierda estás hablando? Ah, no usan armaduras? En Zelda Playstation no es original No es genial eh Ya es Qué fácil la regla Después de vender Zelda Todos los juegos de Linko ¿Dónde está weón? Hay que tocar la campana Toca mesa Hagas eso Y luego si se enoja Todas las campanas al mismo tiempo Hay más campanas A ver No, ya salió algo No sé por dónde para sonar Ajá Ay wey ¿Es un perro? Sí, gaysote Ah, ¿es el que decías tú Grady? No, no, no ¿Ah no? No, el que yo decía era así de árbol Supongo que será en la aventura del bosque Era un perro del árbol De árbol Sí, sí, sí Ay las calaveras ya le da ¿Tiene manos? No, no ¿Tiene? ¿Tiene? Ah cabrón ¿Tiene manos y patas? Puto raro de mierda Uy, me llega encima Wey, what the fuck? No tengo tanta estamina wey Momento W- A- A- Hijo de p***** ¿Esto es que me está disparando? Dije No, para ti mismo, voy a un arquear, ya me lo cheque No, sí, pero hay un chistaje que disparaba Muere No, se fue, cuando venga se muere ¿Ve? ¿Te imaginas se muere por allá? Listo, se muere Oh, la primera, nada mal, nada mal Vas mejorando, Arche ¿Qué está sonando? Suena como un reloj Ah, no, yo me estoy desangrando Una pistola Ya, pendeja Ya, anda, me va Ah, ok ¿Revime el culo? Paso ¿Ya? ¿What? Espérate, quito, quito Yo creo que piedra Para ver los contáculos, ¿cómo funciona? Quítate, quito No, güey No, no, es que Es medio raro Es que me duele, güey No, no, no A veces me duele, güey Quítate, 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 quítate No, no, no ¿Rebota? Ah, no, mira, mira, o sea Cuando te apunto a ti ¡No, güey! No te he disparado, pendejo O sea, cuando Cuando te apunto a ti La mira rebota O sea, porque es como una caída De rebote Y cuando te apunto rebota Una nueva arma A ver Sí, sí, sí Espérate, espérate, espérate Ah, bueno Me espero Oh, eh ¿Y rebota, güey? ¿No me hizo nada? Por eso dije Rebota Y supuestamente invoca un gusano Ya, mire Rebota y rebota ¿Es gusano? Ah, te caes O sea, en teoría esta arma Tira al piso Y invoca un gusano Pero supongo que tiene que haber un enemigo cerca Para ver si le cae o no el gusano Yo creo Enemigos Suena 40 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, no ruido Me han renado Me deja matarlos Nivel 2, nivel 5 Ah, un enceno No Esa es el del ford Perdón, güey Perdón, güey Perdón, güey Entonces, mira Si Archie no le hubiera robado la llave A la vieja esta No habríamos abierto el portón ese Y no se habría escapado de este bicho Y no la habría matado Así que en retrospectiva Archie la mató No, no ruido Tapón, güey Porque va a la vieja la mató